Bueno, ustedes se han hecho famosos en todo el mundo, ¿eh? Y ahora están festejando este triunfo de Trump. ¿Es lo que esperaban? Claro. En la Florida, por lo menos, estamos súper felices. Claro. De que haya ganado, Jackson. Estamos felices. ¿Es lo que esperaban que fuera tan importante la victoria como ha sido? Porque incluso aquí le ha ido muy bien, en el condado de Miami-Dade, que históricamente es demócrata. Sí, yo creía que sí. Los demócratas... Yo soy demócrata. Yo soy independiente. Y él es republicano. Yo soy republicano. Y yo voté por Donald Trump. Así que... Tengo que pedir que me canten un poco el hit. A ver, vamos, vamos. Ay, 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 por Dios. Yo voy a votar por Donald Trump. Bueno, yo voté. Ya votamos el rato. Ya votamos el rato. Bueno, este es el clima que se vive aquí. Muy bueno. Nelson, Carolina. Una pintura... Porque ustedes se acuerdan, miren, los tres... Una pintura muy clara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, los tres de Cuba que están aquí, miren, se están sacando fotos con todo el mundo. Son las figuras latinas de la campaña de Trump. Porque ellos entonaron este hit en inglés y en español. Y ha acompañado al presidente en los últimos mítines. Y ha sido fundamental para atraer a toda la comunidad cubana americana. Y también a los venezolanos, a los nicaragüenses y a otros latinos que están acompañando a Trump. Miren todo el despide que hay en cualquier momento. Yo creo que van a cortar la calle. Está la policía ya aquí. Porque, bueno, es un clima festivo. Sí, sí, sí. Empieza a llegar gente de todos lados. Miren. Una escena muy parecida, Nelson, Carolina, a lo que vimos en el 2016. Claro. Cuando nadie pensaba que Trump iba a ganar. Y el primer lugar en el que la gente salió a festejar fue aquí, en la pequeña Habana, en el Café Versalles, clásico reducto de la comunidad cubana. En el exilio, donde todo el tiempo se habla de política y se toma cortadito, obviamente, ¿no? Por supuesto, y rico cortadito, sí, efectivamente, ¿no? Un dato interesante de este testimonio que nos traía Marcos, ¿no? Los tres pertenecientes a ideologías distintas. Uno demócrata, otro independiente, otro republicano. Los tres votaron por Trump, así que es un elemento claro para mantenerlo. Bueno, que también habla de la herida que tienen quienes pertenecen a algunas de estas comunidades y que se han visto forzados a dejar sus países. Sí, sí, efectivamente. También sucede con la comunidad nicaragüense y también sucede con la comunidad venezolana. Bueno, Trump les habla muy directamente a ellos de aquel fantasma del socialismo como lo conciben en sus respectivos países, ¿no? Correcto, y además con un dato, ¿no es cierto? Estas son comunidades latinas y sectores reductos profundamente críticos de la inmigración. Esto es un elemento muy importante. Lo han apoyado a Trump también en el tema del muro, de las barreras para los inmigrantes, de las separaciones y demás. Para que ustedes se den cuenta, por eso era muy interesante lo que contaba Valeria, ¿no? De todo lo que representa a Trump, inclusive como elemento divisor dentro de comunidades que supieron tener un perfil más homogéneo, ¿no es cierto?